Miercoles 26 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas... ...Tayikistán, última frontera de jabalíes colmilludos, parte 4. Ponemos final a nuestra expedición por Asia Central. Una vez descrito el viaje, el entorno y la logística, ha llegado el momento de centrarnos exclusivamente en la caza. El broche de oro es este capítulo, un exhaustivo recopilatorio repleto de espectaculares lances a los enormes machos tallicos. Adrenalina, emoción, en definitiva, 100% caza en estado puro. Disfruto de la caza con los estrenos de Cazavisión.